Y bueno, aquí tenemos a Samuel García, que exhibió ahora los acuerdos que el PRIAN le estaba proponiendo a Samuel. Pero repito, no es algo nuevo, pues Movimiento Ciudadano no es nuevo, no es... No quiero que se queden con la idea que es la novedad, porque no lo es. Mira, este muchacho que querían proponer y que pues duró, bueno, fíjense que Javier Lozano duró más y duró menos como presidente de la Coparmex. Bueno, pues tenemos que este muchachito, pues, pues estuvo en el PAN, en un candidato, digo, estuvo en el PRI, perdón. Entonces, ahí para recordar... Más importantes del PRI de los últimos años, fundamentalmente a partir de la presidencia de Beatriz Paredes y luego con Humberto Moreira. Pues ahí está, ¿no? No es más de lo nuevo. Por eso sí es importante apostarle a un verdadero relevo generacional. Y no a estas cosas, porque estas cosas no son relevos generacionales. Estas cosas ya están usaditas, ya traen mañita, ya, este, el, pues, o sea, ya traen sus años, pues ya están correteados, ya están maleados, para que me entiendan. Esto no es el relevo generacional que estamos buscando en México. Y cuando le preguntaron a Álvarez Maynes si declararía o declinaría, perdón, a favor de Xochitl, él dijo que no. Sin embargo, te voy a mostrar unos videos donde sí están planeando eso. Que al final los votos de Movimiento Ciudadano vayan en favor de Xochitl Galvez. Vamos a escuchar. México puede ser un país que tenga seguridad, que abata la impunidad y no sería el primer caso del mundo. Si El Salvador está pudiendo, con sus recursos, ¿por qué México no va a poder? Había gente que decía que El Salvador nunca se iba a poder acabar. Nosotros creemos que sí. México puede ser un país que tenga seguridad, que abata la impunidad y no sería el primer caso del mundo. Bueno, pues ahí está en sus pocos días como candidato presidencial. Duró tres, Samuel una semana, muy mal, está en el Movimiento Ciudadano. Y bueno, esto es lo que está incitando Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco. Pero si lo vas aquí en Jalisco, lo iba a hacer a nivel nacional. En Jalisco vamos inteligente. Xochitl Galvez y Pablo Lemus, perdón, por un México, por un México mejor, ¿no? Entonces, esta es la campaña que están lanzando en Jalisco. Así que mucho ojo, mi querida familia. Esto no es un voto inteligente. Esto es un voto mafioso. Esto es un voto para beneficiar a delincuentes. Esto no tiene nada de útil. Al contrario, es retroceso. Y la otra que también, bueno, ya no sabe ni dónde meter el pescuezo de Xochitl Galvez. Quién, bueno, estuvo deslindándose o intentándose deslindar de Marco Cortés de los famosos acuerdos. ¿Pero qué creen? Ya salió la firma de Xochitl Galvez. No que no, mamacita. No que no es cierto. No que ellos, perdónenme. No que no somos iguales. Entonces, no que castigaba, reprochaba las acciones de su presidente del partido porque la señora no viene de la sociedad civil. No, no que sociedad civil ni que nada. La señora viene del pan y el hueso trae carne, para que me entiendan. Así que, que no salga a darse sus baños de pureza, que ella no es de ningún partido. El otro día escuché a Zambrano decir esa incoherencia y que le crea otra persona. Pero nosotros que estamos politizados, que vemos las mañaneras, que estamos atentos de los youtuberos. Pues, perdónenme, no le creemos a esa señora. Esa señora es del PRIAN y eso no se quita ni con cloro. Pues bueno, ahí está justamente el que firmó Armando Tejeda Zid. Armando Tejeda Zid, el que firmó el acuerdo con Marco Cortés, es el coordinador de Xochitl Galvez y es el que estamos viendo de este lado. Y que no se diga a Xochitl que no se acuerda, porque si realmente desconoce al chiflado del PRI y a lo cual es el PAN, pues también debería desconocer a su coordinador. Y debería de quitarlo cuanto antes, pero yo no he visto ningún comunicado donde salga a decir que, bueno, pues Armando Tejeda Zid ya no es su coordinador. Al contrario, y ahí lo estamos viendo, Armando Tejeda. Gracias, querida amiga Zochitl Galvez, por la confianza y el nombramiento como coordinador operativo de la campaña que despierta la esperanza de cambio para nuestro país. Vamos con todo y vamos fuerte. Trabajemos juntos por un México xingor. Y bueno, pues ahí está. Sigue siendo su coordinador y la señora no que muy indignada por los acuerdos. Pues qué indignada si ella debe de traer un acuerdo ahí también abajo del huipil. Si ve las declaraciones que se aventó, tenemos que replicar el modelo de Coahuila. Esto lo dijo el 11 de julio del 2023. Hoy entiendo por qué la señora decía que tenían que retomar el modelo de Coahuila. Pues claro, la repartición. Ahora, hace unos ayeres, el 10 de marzo de 2011, recuerden que siempre hay un tuit, Marco Cortés salió a publicar lo siguiente. A seis meses de que Enrique Peña Nieto deje el poder en el Estado de México, ya comenzó a repartir notarías a sus allegados políticos. Pues viejo prista con piel joven, oilo nomás, si todos son iguales. Y hoy, en el pleno 2024, hace tres años, Marco Cortés le parecía escandaloso que el PRI de Peña Nieto repartirá notarías en el Estado de México. Y hoy exige que le den sus seis notarías o si no, se va a ir a huelga de hambre. Y no va a comerse nada hasta que no le den sus seis notarías. Por nosotros, que se muera de hambre el señor si quiere. Porque imagínense nomás, qué descaro, son vulgares, de verdad, de verdad, mi querida familia. Y si no quiere comer, pues que no coma. Y ahora, imagínense qué tan jodido está el frente, que ni Verastegui, a pesar de que ya lo cepillaron en el INE, le dice a Xochitl Galvez que con Xochitl ni a la esquina. Porque Xochitl le hizo la invitación a Verastegui que se viniera a su campaña. Y ese dijo, no, yo con perdedores no me voy. Vamos a escuchar. Imagínate, Álvaro, primero que Eduardo Verastegui te diga que no. O sea, ¿quién es Eduardo Verastegui? Nadie. Bueno, pues ese nadie le dijo que no a Xochitl Galvez. Y segundo, imagínate que Eduardo Verastegui te dé lecciones sobre moral y ética. Es que ya está canijo. Ya está canijo. Imagínate, Álvaro, primero que Eduardo Verastegui te diga que no. Pues sí, mi querida familia, así está Gacho que hasta el Verastegui ya te diga que no. Y concuerdo aquí con algunos compañeros que me están poniendo aquí en el chat que me dicen que Jalisco ya es de Morena. Por supuesto que Jalisco es de Morena y de frente, sin titubeos, sin escondernos a esos mañosos de movimiento ciudadano. Les decimos que Jalisco, Jalisco se va a pintar de guinda y que no les tenemos miedo. Y que vengan por nosotros. Hace una semana le prendieron fuego a la camioneta de la presidenta de Morena. Así de calientes están las cosas aquí en el estado. Así de enojados, pero sobre todo vándalos andan porque no quieren soltar el estado. Pero recuerden que solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Y si en Tamaulipas pudieron sacar a ese mafioso, aquí también vamos a poder sacarlos como de que no. Y bueno, pues ahí está la carta de Eduardo Verastegui diciendo a Xochitl Alves que prefiere aventarse de un precipicio que estar en su campaña. También aquí me ponen que me echo un tequilita para que se me quite la garganta rasposa. Pues bueno, a ver si al ratito, ah, que dijeron, verdad, no, 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 todavía traemos medicamento. No me vaya a torcer y pa' qué quieren. Pues bueno, familia, ahí está. Déjame en los comentarios qué opinan. Ya salió la firma de Xochitl Alves. No que no, no que no trao nada, no que era diferente, no que era indigno, no que era inapropiado. Ah, qué inapropiado va a ser. Si la señora ha construido todo lo que tiene gracias a este tipo de acuerdos. Yo soy Juncal Solaro, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.